hola amigos y bienvenidos a mr vid y amigos estamos celebrando el 487 aniversario de la ciudad de lima y qué mejor con los tres mejores lugares para comer postres tradicionales limeños así que vamos a hacer un top 3 de los mejores postres acá en el centro de lima nos acompañan y bien amigos el primer lugar que visitamos es la churrería de san francisco los mejores churros de acá del centro de lima amigos vamos a probar el churro de crema pastelera ese es el más tradicional que venden ahí en la churrería de san francisco y está muy caliente bien amigos ahora nos encontramos en la pastelería tradicional huérfano y vamos a comer acá un postre muy delicioso amigos está haciendo un montón de postres y voy a elegir el suspiro a la limeña bien amigos ahora estamos acá en huérfanos y vamos a comer un tradicional suspiro miren qué rico el suspiro ya le estoy metiendo la cuchara hasta el fondo riquísimo sabor está delicioso no es tan dulce como otros suspiros a la limeña que proba en otros lados no acá está buenísimo está en un punto medio está riquísimo a probar más porque está buenazo y estamos en la plazoleta de las limeñitas para comer un rico picarón y para comer acá para llevar sí para comer acá gracias gracias y finalizamos amigos con un rico picarón vamos a probar qué delicia de picarón otro amor rico y amigos eso sería todo el top 3 de postres tradicionales limeños por el aniversario de la fundación de la ciudad de lima espero les haya gustado el vídeo y si ustedes tienen algún guarique algún lugar una dulcería acá en el centro de lima donde vendan unos ricos y tradicionales postres pues nos dejan en los comentarios para compartir con todos nuestros amigos muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos pronto chao